Se hizo una capacitación en conjunto con AREF, con el Organismo Recaudador Provincial. Esta capacitación tuvo su origen en una iniciativa de los jóvenes profesionales del Consejo y fue receptada muy bien por la AREF, por su titular, y a partir de allí se generó esta capacitación que básicamente tiene que ver con el uso de las diferentes herramientas y aplicativos que tiene el organismo. Que de alguna manera contribuyen a que el contador, el matriculado, pueda realizar la liquidación del impuesto de todos sus clientes. ¿Cuál es la importancia de este tipo de capacitaciones? La importancia de este tipo de capacitaciones radica en que el profesional tenga un acercamiento al Organismo Recaudador. Recordemos que esto de algún modo le sirve a los dos, al organismo, porque el contador está formado, se está capacitando y está tomando contacto con los mismos y son ellos los que en definitiva necesitan de algún modo recaudar. Y por el otro lado, al profesional que adquiere todas estas herramientas para poder desarrollar su labor. Es importante destacar que en este caso no solo hemos sumado a los contadores matriculados del Consejo, sino también a los jóvenes estudiantes de la Universidad de Tierra del Fuego, que están en la carrera de contador, para que vayan haciendo sus primeras armas, puedan ir tomando contacto con nuestro Consejo, con AREF. Así que estamos muy contentos por cómo se dio esa iniciativa y esperamos seguir, volver a replicar esto que se hizo. En el caso de que algún otro contador matriculado quiera participar o tener información sobre estas capacitaciones que se están brindando junto a AREF, ¿cómo puede contactarse con ustedes? Bueno, los matriculados tienen en realidad, tenemos un contacto fluido, porque a través del correo electrónico, a través de las redes, ellos se van anoticiando. Tenemos una página del Consejo y también, bueno, diferentes redes sociales a las que ellos pueden acceder y las conocen. Del mismo modo, me gustaría también aclarar que estamos realizando otras acciones con AREF vinculadas a las capacitaciones y vinculadas también a conformar una comisión enlace, que de hecho está conformada, en donde se trabajan diferentes problemáticas que surgen de los contadores en el día a día y que a través de este trabajo conjunto tratamos de darle una solución. ¡Gracias!